Saber conciencia Yo defiendo el exequivo con derechos, con votos, igualmente con dignidad. Ratificando y reconfirmándole a los grandes imperios que el exequivo nos pertenece por razones históricas. Lo defiendo con gallardía, porque el exequivo es de todos nosotros. Estamos participando, dando ese apoyo como lo quiere la nación, estando allí, enseñando por qué motivo es defender la patria con la vida. Yo defiendo el exequivo este 3 de diciembre, con votos, con amor, con esperanza. Vamos a salir juntos todos y todas a votar ese día. Y defiendo el exequivo votando el 3 de diciembre cinco veces así. Saber conciencia